El club mexicano Las Águilas del América será la nueva institución que abrigue al delantero Cristian Benítez en las próximas tres temporadas. América es un gran club, lo de Europa no se dio, pero ahora América pues había hablado con la gente de mi club de Santos, de mi ex club, y bueno, se habló muy bien, se arregló buenas partes. Reconoce que hubo interés del balompié europeo, pero no desconoce el potencial del club América. Es uno de los mayores clubes de México que tiene todo, entonces voy a una gran institución, espero aprovechar lo que me está brindando ese club. Y si bien en el primer semestre la campaña no fue alentadora con Santos, su ex club espera marcar diferencia en el Estadio Azteca. Sí, obviamente cuando sigo hablando todo eso del traspaso, pues sí te pones a ver y te pones como que en la mente se te va haciendo un gol en cada arco, entonces esperamos que todo eso sea realidad. Cristian Benítez al Club América y una venta definitiva. Cristian el Chivo Suárez a Santos Laguna. ¿Se abrió con el Chivo? ¿Habló con él tal vez? Bueno, el empresario de él es Pepe Chamorro, él fue el que manejó lo mío, manejó lo de Suárez por empresario de él y yo creo que esperamos a él que le vaya muy bien también allá.